¡Adiós! que lo trajo, que es Born To Be Entertainment que igual de todas maneras ya hicimos un video hablando sobre el evento y en este video lo que queremos contar es un poco lo que fue nuestra experiencia y lo que vivimos ese día la verdad que él es un genio es un amor de personas es un gran artista nosotros lo conocíamos y conocíamos a SS501 pero no éramos súper fan de ellos pero la verdad que después de este concierto fue como un aplauso porque es un gran artista en sí el fan meeting fue bastante gente pero yo no creo que haya ido la que se esperaba para mí que se esperaba que vaya mucho más gente por ahí por cuestión económica o porque justo dentro de poco tenemos el Korean Music Fest pero más allá de eso de que no estaba lleno el lugar él se portó de 10 y él fue un gran artista y dio un gran... porque fue un tipo de concierto para la gente que estaba ahí y se la pasaba mirando a los fans se actuó con ellos subió chicas al escenario se sacó fotos las abrazaba regaló cosas y todo el tiempo pendiente de las chicas o sea él genial y la productora también la verdad que nosotros le agradecemos el hecho de decidir traerlo a Argentina porque como sabemos es difícil a veces que vengan a Argentina así siempre que cualquier tipo de grupo saca una gira latinoamericana y resulta que no viene a Argentina así que nosotros de nuestra parte le agradecemos mucho a la productora por haberlo traído a Argentina y la razón de este tipo de videoblog es para después de de este pedacito de nosotros hablando es dejarle algunas imágenes que pudimos sacar y partes de de canciones y partes de los juegos que él hizo con las fans que interactuó para que ustedes puedan ver un poco de que se trató esta experiencia es para eso que nosotros siempre hacemos estos videos es para compartir con la gente que no puede venir y también para las que no se animan y es para incentivarlos un poco para que vayan más allá de como como pasó también con Boyfriend y lo dijimos más allá de que no sea su fan o fan de su grupo es apoyar al K-Pop y que se siga haciendo conociones se expandiendo y así también está la posibilidad de traer otras bandas claro mientras más conocido se haga y mientras más apoyo tenga cada artista que venga más conocido se va a hacer y más posibilidades va a tener Argentina de que claro a las giras que sea considerado para giras es como nosotras le incentivamos a todos a que hagan eso aunque venga un artista que no es no son fan que nos apoyen y que vayan que se compren la entrada más barata que si pueden comprarse la más cara comprensela pero comprensela más barata que apoyen que ayuden a las chicas con las con las tuiteadas masivas hoy es por el grupo de ellos y mañana puede ser por el tu grupo favorito así que el motivo es o sea lo que queremos hacer con estos videos también es seguir difundiendo el K-Pop y lograr que sea más conocida ajá así que la verdad que la pasamos genial como dijimos él es un gran artista le agradecemos a todos a las fans son unas genias y a la productora también y bueno esperemos que le guste tuvimos una ubicación bastante buena así que los videos se ven bien las fotos también no se olviden de visitar la página de Facebook que vamos a armar un álbum con todas las fotos que sacamos ese día así pueden ir y verla acá vamos a subir algunas nomás pero en Facebook van a estar todas las fotos que sacamos ese día y probablemente los videos también enteros porque acá van a ser pedacitos por cuestiones no podemos subirlos enteros a Youtube pero vamos a subir pedacitos y después posiblemente en la página de Facebook si estén enteros así que como siempre el link a todas nuestras redes sociales van a estar abajo vamos a dejarles también el link de la productora y el del el fan club de Kim y Hyun Joon y por ahora es todo esperemos que les guste el video a nosotros como ya dije muchas veces la pasamos genial y les queremos agradecer también a todos por el apoyo que estamos teniendo últimamente tanto en el canal como en la página de Facebook y por eso queremos seguir haciéndole esta clase de videos así que suscríbanse denle like visiten nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y nos vemos en nuestro video Chau Kim sam CHUN Kim dammi Kim dammi Kim dammi Kim dammi Kim dammi Kem overdле Let strike Let't cross the line The line Let's cross Let's cross viele каждый may unm ale am No hay nada, no hay nada ¡Gracias! 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bienvenidos a todos ustedes Esta es la primera vez en Argentina Por cierto, yo ya que ven aquí Ha visto en el video Y ahora les gusta mucho Y ahora nos gusta mucho Y ahora nos gusta mucho Y ahora me gusta mucho Pero en el día en el día Yo estoy aquí con Shelly, estoy muy espaciada En la bolita, por favor Hola, Lessina Hola, Lessina Te amo Te amo Te amo Uffa 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 Kulinga Yusuf 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 En el mundo de los que se ven, que son los que se ven, que son los que se ven. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Ah! 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 No, 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 no. 1. 1. Un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ahora si puedes hacer un saludo si te gusta ¿Están presentes las personas que yo nombré y que me han mandado este deseo? ¿Julie Kim está acá presente? ¿Julie Kim? ¿Julie Kim también? ¿Ahora? nur la gente, pero este deseo es un deseo que me mandó Patricia Silguero. Patricia Silguero dice que quiere dedicar la canción para el señor Marludo. Sí. Y quiero que me... Quiero que me sea el marrita con la foto, por favor de un abrazo. Y aquí a que me ha llegado a la canción que me hubiera, por favor. Como la película de la película de la película, con los sonidos, con los dos de la película, y con los dos de la película. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!